Yo soy culpable para amarte Yo soy culpable para amarte Estos mis ojos, este mi labio, este mi cuerpo, este a mi todo tiene la culpa Te diré romper el conto del alma Estos mis ojos, este mi boca, este mi cuerpo, este a mi todo tiene la culpa Para quererte no se comparte Estos mis ojos, mis labios, tiene la culpa Para quererte con todo mi alma Eso Vamos Maestro José Luis Cabrera Toca, toca Tú eres culpable para dejarte Tú eres culpable para olvidarte Eres perverso, interesado, muy egoísta Tú eres todo Todo lo malo en esta vida Eres perverso, interesado, muy egoísta Tú eres todo Todo lo malo en esta vida Sufrido, 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 sufrido Vida mía Aún no piensas Todavía Te lloramos Como he llorado Aún te falta Todavía Ay, ay, ay Gracias A todo mi público maravilloso Por su cariño, admiración, apreciación y consideración Mi amiga Miguel Murtano Por su cariño Ay, ay, ay Vamos ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ah!